¿En cuántas ocasiones pensamos que no somos suficientes y que tenemos mil y un defectos? Siempre pensamos que la otra persona es perfecta, está capacitada, se ve bien, tiene el pelo lindo, no tiene ningún defecto. ¿Cuántas veces nos comparamos con nuestras amistades o tal vez con las personas que vemos en la televisión, en las redes sociales y todo eso? Y siempre estamos comparándonos y los vemos a ellos aquí y nosotros nos vemos acá. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? Hay un refrán que dice que siempre la grama o el césped del vecino siempre se ve como más verde, ¿verdad? Siempre estamos en esta comparación con nuestras amistades o con personas hasta que admiramos muchísimo y vemos que ellos no tienen todo y que a nosotros nos falta tanto, carecemos de tantos dones, tenemos tantos defectos. Hay esto, las mujeres somos bien, bien fuertes con nuestras mismas, comparándonos, viendo que tal vez esta tiene la figura perfecta, va al gimnasio, está bien tonificada. Y vemos y nos dejamos llevar mucho, mucho, mucho por las apariencias y nos comparamos. Ay, es que yo tengo barriguita, ay, es que mi pelo siempre está feo, ella siempre está set y siempre vemos que nos falta, que nos falta tanto. Hace poco tiempo estaba hablando con mi hija, que es adolescente, y ella me decía, es que tus pies son bonitos y los míos son feos. Y yo le dije, míralos a ver bien, porque cuando yo, esto era bastante chiquita, jovencita, uno de mis complejos mayores era cómo lucían mis pies, porque tenían sobrehuesos, yo siempre he sido bien, bien, bien flaca, y cuando era pequeña no me gustaban mis pies. Buscaba zapatos que estuvieran cerrados, buscaba, ¿verdad? Trataba de no enseñarlos porque no me gustaba su apariencia. Según uno va creciendo y madurando, esas cosas van desapareciendo, ¿verdad? Algunos de ellos, porque otros, pues nos comparamos en otras cosas y otros complejos vienen a nuestra vida. Esto, pero ese en específico en mi vida fue desapareciendo y me estaba gracioso y curioso como ella me decía que los míos sí eran lindos. Y yo le dije, observa bien, mira el videíto del medio, parece IT, ¿sabes? Y a veces nosotros vemos, nos dejamos llevar tanto por las apariencias, por lo que pensamos del otro, que lo vemos así y nos vemos a nosotros así, que nuestra visión está un poquito desenfocada porque como ella puede ver su defecto y no ver que realmente mis pies para nada son bonitos, para nada, por lo menos, ¿verdad? Hay que ser honestos y más los mantengo bien cuidados y eso. Y eso ya a mí no me acompleja, pero ella pensaba en su perspectiva que los míos eran lindos y los de ellas no. Y así mismo yo lo veía cuando era pequeña. Y esa misma analogía y esa misma forma de ser, nosotros la utilizamos con todos los aspectos de nuestra vida. Como mujeres, nos sentimos bien intimidadas a veces por el éxito de otra persona, porque pensamos que es perfecta, perfecta ante nuestros ojos, pero realmente no vemos toda la situación y todo lo que ocurre tras bastidores de la persona. Que nosotros pensamos que es perfecto, que lo tiene todo, pero realmente no vemos el más allá, no vemos el dolor o la situación que está pasando y no vemos y sabemos o conocemos también los complejos que tenga esa persona, los pensamientos que tenga esa persona, las dificultades que tiene que pasar para llegar a donde está. Y nosotros vemos solamente la parte bonita, la parte de afuera, la parte de lejos, que de lejos siempre todo se ve verde, se ve bonito, se ve hermoso, pero realmente cada persona tiene su lucha, cada persona tiene su situación. Ahora quiero hablarle de la autoestima. Ay, que mucho nos afecta a nosotras, el ver a otros bien y nosotros tener muchas, muchas, muchas inseguridades, muchos complejos, que nos miramos como si tuviéramos una lupa y todo en aumento. Y cada pequeña imperfección nos la vemos como gigantesca y a veces hasta pensamos que todo el mundo está mirando y observándonos con esa misma lupa, cuando la realidad de la vida es que no. Cada persona, tal vez de afuera, te ve a ti como la perfecta y entonces ellos se ven el imperfecto. Y como yo he podido trabajar con todas mis inseguridades durante todo el transcurso de mi vida, definitivamente esto es bien importante tener a Dios en nuestra vida. Eso es número uno. Él es quien puede fortalecer nuestra autoestima, nuestra mujer interior. Él es quien puede darnos fuerzas, que muy a pesar de nuestros defectos, de ser una mujer imperfecta, tener una vida imperfecta. Él es quien nos fortalece, Él es quien nos levanta y Él es quien nos da esa fuerza de que nos estemos muriendo por dentro. Aunque nos sintamos inseguras con nuestros dones, capacidades, talentos y todo lo que se pueda llamar, muy a pesar de todo, Él es quien nos levanta y nos ayuda y nos impulsa a luchar, a alcanzar y a progresar. Así es que en este día yo te animo que si estás atravesando por tal vez sintiéndote deprimida a causa de situaciones en tu vida de cómo te ves o cómo tú misma te visualizas ante la vida con tus defectos, con tus imperfecciones, te recomiendo y te animo a fortalecerte en el poder de la presencia de Dios, a levantarte mujer, porque nadie es perfecto en esta vida y lo que tú ves como perfección ante la otra persona, tal vez ella te vea a ti como perfección y tú no ves la lucha y tú no ves la situación que esté pasando tu vecina, tu amiga y o esa persona que tú admiras en las redes sociales, en la televisión y en el cine que uno ve como perfecto pero realmente nadie es perfecto. Así es que te animo a luchar, te animo a levantarte, te animo a fortalecerte con el poder de la fuerza de Dios que Él es el único. Él nos llama perfectos, Él nos hace perfectos por el poder de su gracia, de su poder, de su amor, de su bondad y de su misericordia. Así es que te animo a sonreír la vida y vive y disfruta tus imperfecciones, tus pequeños defectos que te hacen única, que te hacen real y te hacen verdadera. Así es que, chao, si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal y dale like, déjame un comentario. Y hasta la próxima. Gracias.